Mataron a balazos a una bioquímica en San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa. Se trata de una mujer de nombre Lina Shindoy Vigo, de 46 años. ¿En qué circunstancias se dio este caso de sicariato? Cristian Jiménez ya nos cuenta al respecto. Adelante, Cristian. Así es, Menchi. Terrible lo acontecido hoy a tempranas horas aquí en el barrio Fátima del distrito de San Pedro del Paraná. Esta mujer de 46 años de edad se encontraba en compañía de su pareja de Guillermo Segovia, de 33 años, alrededor de las 5 de la mañana, realizando caminata en este tramo que estamos mostrando mediante las imágenes de Lucas Garay, en donde, según el informe policial y según el relato de este hombre que se salvó milagrosamente, fueron interceptados por dos motociclistas, en este caso por dos sujetos a bordo de una motocicleta y el acompañante, sin mediar palabras, habría desenfundado un arma de fuego y ejecutó a balazos a esta mujer, quien presenta al menos seis impactos de bala. Según la Policía Nacional, el hombre milagrosamente salió ileso y salió corriendo. Fue hasta su vivienda, que queda a unas tres cuadras prácticamente del lugar del lecho, a buscar su camioneta y de allí trasladó a esta mujer hasta el distrito de Coronel Bogado, en el hospital, donde, según lo que menciona el propio médico, llegó consciente, con signos de vida. En un momento entró en un estado de shock la víctima, pero finalmente se confirmó su deceso. Esto generó conmoción aquí en el distrito de San Pedro del Paraná, como así también a nivel del departamento de Itapúa, porque era muy conocida esta mujer fallecida, una profesional bioquímica, una doctora muy querida aquí en la comunidad. Y este es el lugar en donde ocurría este hecho, Menchis, y tenemos tiempo para mostrar. Aquí, hoy a tempranas horas, se hallaron seis vainillas servidas en este preciso lugar. Este es el lugar, aparentemente pertenecería a un arma 9 milímetros, según lo que me referían también los propios agentes policiales. También vemos aquí que hay rastros de sangre, que fue, por supuesto, de la víctima quien cayó en este sitio. Los presuntos sicarios actuaron a cara cubierta. Uno de ellos es quien realizó, quien efectuó los disparos contra la mujer, lo cual llama poderosamente la atención a los investigadores, como es que al acompañante o a su marido, en este caso, no le habría sucedido prácticamente nada. Por eso mismo, hoy alrededor de las 11 de la mañana también, el fiscal Eber García, aquí en la zona de San Pedro, ordenó la detención de este hombre, quien justamente se encontraba en el hospital de Coronel Bogado. Y desde allí lo trasladaron hasta la comisaría séptima de esta comunidad. Y, por supuesto, en estos momentos ya está con el fiscal Eber García, seguramente, para conocer los pormenores de este caso. Lo cierto y lo concreto es que en este tramo no vemos ninguna vivienda que pueda contener o poseer alguna cámara de circuitos cerrados que de alguna manera pudiera haber captado algunas imágenes de lo sucedido hoy a tempranas horas. 5.30 aproximadamente se encontraban caminando en la vía pública cuando repentinamente llegan estos sujetos y, sin mediar palabras, ejecutan a balazos a esta mujer. Con relación al caso, primeramente habíamos conversado con el comisario Luis Bordón, jefe de orden y de seguridad aquí del departamento de Itapúa. Posteriormente también logramos conversar con el médico, en este caso, quien recibió a la paciente, el doctor Roberto Villar, director justamente del hospital de Coronel Bogado. Vamos a ver si podemos compartir la nota, Menchil. Vamos a eso. El consciente ya no estuvo cuando llegó a la urgencia. Cuando venía, estaba consciente, me dijeron, porque al llegar acá ya no estaba más consciente. Llegó en muy mal estado general. Se le intubó, se le puso sangre, suelo, se le reanimó por aproximadamente 15 minutos y a las 6 y 22 horas se declaró la muerte. Lastimosamente llegó en condiciones que ya no... Está muy mal, ¿verdad? Bueno, ¿se puede constatar cuándo impacto de bala acusó la doctora Luis Bordón? Sí, tenía impacto de bala en el tórax, en el abdomen, en el antebrazo izquierdo, en el muslo izquierdo, en el glúteo y en la cadera izquierda. Seis más o menos. Sinceramente tristísimo, igual que todos nuestros compañeros, más todavía los bioquímicos. Yo te cuento, ella trabajó mucho tiempo acá en nuestro hospital, compartió con nosotros. Siempre nos encontramos en reuniones, ¿verdad? Era una amiga, una compañía de trabajo y una amiga. Y realmente fue muy doloroso para nosotros.